Invitados aquí en esta boca es mía, en vivo en la tele, cuando son las 15, 12 minutos, 15, 12 minutos, vamos a recibir al candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, uno de los candidatos, el director del Hospital Maciel, el doctor Álvaro Villar. Vemos el informe. Villar dijo que sí quiere ser candidato a Intendente de Montevideo. Ahora es aceptar la oferta que me hicieron, la propuesta que me hicieron, y yo sé que ahora falta que los sectores definan su posición y después que el Frente defina si acepta mi candidatura o no. El médico dice que por ahora no va a dejar la dirección del hospital y que comenzará en política una etapa de escuchar propuestas y experiencias. Hay que hacer mucho esfuerzo en la limpieza, que sea la ciudad más limpia del mundo, que podamos tener el orgullo como montevideanos de mostrar la ciudad en ese sentido. de trabajar en el tema de la sostenibilidad, de que sea una ciudad para todos, de que podamos trabajar en el tema de la seguridad de la ciudad, en el tema de la movilidad, del transporte, de lograr mejores tiempos en el transporte, un transporte amigable. Villar también quiere solucionar el problema de la gente que duerme en la calle y mejorar el medio ambiente de la ciudad. Ahora comunicará su decisión a la departamental del Frente Amplio y empezará a buscar apoyos políticos para su candidatura. Bienvenido, doctor Villar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto recibirte. ¿Qué significa este paso para un hombre que le ha dedicado con tanta pasión a la gestión del Maciel? Además, abriéndolo no solo al barrio, sino también dotándolo de una cantidad de tecnología, también haciendo tareas alternativas desde el punto de vista cultural, que le hemos hablado más de una vez contigo. ¿Qué significa este paso de aceptar esta rentrea en la política formalmente? Bueno, es un desafío grande. Soy consciente de que no es lo mismo un hospital que una ciudad, que es un desafío mayor. Pero lo hago con mucho entusiasmo, mucho placer, en el sentido de que creo que se puede hacer mucho más por Montevideo. Creo que nos merecemos los montevideanos que sea mucho más y hacer nosotros mucho más. Y me parece que siempre que hay una oportunidad de aportar en algo así, hay que ir para adelante. El hospital, yo no me siento que estoy abandonando algo. Creo que hay un proceso que llevó ocho años allí. Que los tiempos son importantes. Creo que no hay que estar en un lugar menos de cinco años. A mí me gusta citar a Larre Borges, un profesor de cirugía, que decía, no menos de dos años, porque en dos años, los primeros dos años recién, ¿sabes dónde estás parado? Eso es verdad. Es decir, había cosas que en el primer año del hospital a mí me parecía que ya las conocía, ya las dominaba. Cuando miré para atrás vi que los dos primeros años estaba un poco perdido. En los dos primeros años uno se hace una idea de qué es lo que se puede llegar a hacer. Hay tres años para intentar hacerlo y cinco, decía Larre Borges, para consolidarlo. Es decir, que creo que en los procesos a largo tiempo, el Maciel es resultado de un proceso de muchos años, que arranca con varios directores antes que yo, y que nosotros logramos concretar algunas cosas. Pero no hay que mirar los procesos a corto plazo. ¿Imaginabas que ibas a dar un paso político como el de ahora? ¿Las firmas que te acercaron algunos ciudadanos frenteamplistas promoviendo tu candidatura a priori sin el apoyo de la estructura o de algunas colectividades en el frente amplio fue lo que te motivó a tomar la decisión? ¿Cómo fue ese proceso mental tuyo? Sí, yo no me imaginaba, la verdad es que no me imaginaba tomando esto. Yo me había negado algunas propuestas que se me han hecho en estos años. Yo creía que tenía que cumplir un tiempo ahí. En este momento esta propuesta me agarró en otra situación. Y bueno, me pareció interesante. Siempre, a mí me parece que lo más importante es hacerse uno en la cabeza la idea de qué es lo que quiere. Y me llevó unos cuantos días procesar esto y ver y leer y buscar información y hablar con gente y preguntar. Y bueno, todavía estoy mucho en ese proceso, ¿no? En el proceso de escuchar mucho, de meter muchas cosas en la cabeza. He hablado con gente de todo tipo en estos días. Pero creo que realmente hay objetivos que como Montevideo nos podemos asumir. Montevideo además es una ciudad muy importante para todo el país porque es una ciudad desde el punto de vista económico clave. Es la puerta de entrada al Uruguay y es además un polo turístico fundamental. Entonces pensar al revés, pensar por qué querría yo ir a pasar cinco días en Montevideo creo que ayuda a un poco ver cómo tenemos que encarar algunas cosas. Pero lo más importante de todo es que yo creo, eso que decía recién, que se puede tener una ciudad mucho más limpia. Hoy limpieza no es solamente que no hayan papeles en el piso, pero también es eso. Eso fue una obsesión en el Maciel. Hay todo un mecanismo para lograr eso, que no es solamente mejorar la recolección de la basura dentro del hospital, mejorar las condiciones de trabajo de la gente que recolecta la basura, sino que es fundamentalmente un sueño que nos una a todos. Es decir, nosotros lo que fuimos construyendo con todo un equipo de gente, con mucha gente, no solo el equipo de dirección, sino comprometiendo a los jefes de los servicios y sobre todo comprometiendo a funcionarios en la idea de que se puede realmente tener un sueño en un hospital de excelencia. Nosotros decíamos que cada uno en el hospital se imagine cómo le gustaría que atendieran a su ser más querido en el mejor hospital del mundo. Y así tratar en ese momento al paciente, centrar al paciente. El otro día cuando estuviste en Sarandí hiciste una reflexión que confieso que me llamó poderosamente la atención y citaste a Walt Disney. Sí, porque yo he leído mucho a Robert Lee, por ejemplo, uno de los gerentes que trabajó con Disney. Hay conceptos de Disney que... Hay un libro que se llama Si Disney dirigiera sus hospitales, los hospitales, que es muy interesante. Implica entender lo que es la magia en la gestión, que es un elemento clave, pero implica también entender la idea de entusiasmar con un proyecto, con algo que soñemos todos en conjunto. Él hablaba de la eficiencia como elemento clave de la seguridad, del show, y el show no es solamente aplicable a los parques Disney, el show es aplicable a cualquier emprendimiento humano, hay que mostrar lo que se hace, pero hay que mostrar, por ejemplo, lo que se hace en el Maciel. Cuando se logra mostrar lo que se hace en el hospital, uno de los espectadores de eso es el propio funcionario. Es decir, uno de los que se ve en televisión y ve el lugar donde trabaja él en televisión es el funcionario. Y nosotros llegamos muchas veces más al funcionario a través de ustedes, de la prensa, que a través de la comunicación interna. Entre otras cosas porque en la salud, ustedes saben que hay cuatro turnos, que hay días que no se vienen, es muy difícil a veces juntarlos a todos. Tratamos igual a salvo. Pero que la gente, eso de la actitud Maciel, que fue un elemento clave en la transformación del hospital, que fue el cambio cultural, que implica poner el centro de todo, no en los médicos como era antes, y que todavía en muchos casos es, si no pensemos lo que pasa en un bloc quirúrgico. En un bloc el paciente llega a las 7 de la mañana, que se va a operar a las 8. Lo traemos una hora antes para tenerlo, que cuando no falle nada a las 8. El personal de la enfermedad llega a las 6 o a las 7. Los anestesistas ya a las 7 y media, a 8, empiezan a llegar. Algunos cirujanos cuando escuchen esto se van a quejar porque nos quejamos que los anestesistas llegan tarde y todo. Pero todo empieza cuando entra el cirujano. Es decir, no es cuando llega el paciente que empieza todo, es cuando llega el cirujano. Cambiar todo el funcionamiento para que el paciente sea el centro es mucho más fácil de decirlo, se dice con un soplido, pero es muy difícil, lleva años construirlo. Hablar de que el centro de todos los desvelos de la intendencia, todo el aparato burocrático y la intendencia, todos los que trabajan allí, el centro sea el ciudadano, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Y no el ciudadano como nosotros. Hablo de pensar en el niño que juega en nuestras calles, que camina en las calles de nuestra ciudad, y pensar en el anciano que camina en nuestra ciudad, que yo digo a veces para ejemplificar eso, que ni siquiera los semáforos están calculados para que le dé el tiempo a llegar a la acera enfrente. Es decir, nosotros tenemos una ciudad demasiado todavía pensada en el auto, que es el cigarrillo de nuestras ciudades, es el problema. No solo por el auto en sí, porque a veces uno piensa, bueno, pero es la forma más rápida, además, si es eléctrico ya está. No, el problema del auto es toda la infraestructura y todo el gasto que obliga a hacer para que el auto funcione como sistema. Y pensar en una ciudad así, amigable, habitable por todos, yo creo que es un desafío que si logramos elaborar eso en conjunto, porque además no sirve de esto que salga de arriba, del intendente o de la intendencia, es decir, tenemos que entre todos los montevideanos lograr definir qué ciudad queremos para dentro de estos 10 años. Bien. Pablo, ¿cuál sería el principal desafío que tendría Villar si fuera intendente de Montevideo? Linda Changa se está agarrando un torno. El principal desafío, como lo veo yo, no es lo mismo, imagino, el gremio de la salud que a Dios, ¿no? Creo que me parece que ahí es donde va a haber una barrera de choque que la ha habido ya con otros intendentes anteriormente, o sea, no va a ser una novedad. Y el segundo desafío, después de poder lograr un diálogo mesurado y razonable con Adión, es el cambio de pensamiento del montevideano, ¿no? Exacto. Ese es el que yo creo que ese sería el mayor desafío, más que Adión todavía. Estoy de acuerdo, totalmente. Vamos a juntar algún par de opiniones y después, Leonor. No, yo quería hacer, puedo hacer una pregunta que tenía un poco de relación también con todas estas reflexiones que vienen también de su profesión, que te he leído ya en algunas notas de prensa donde decías que antes de una operación de neurocirugía, tú evaluás antes de entrar al quirófano qué es lo peor que puede pasar. Ahí está. ¿Qué pensás que puede ser lo peor que puede pasar en una eventual gestión en la Intendencia de Montevideo? No, no es... Esclavo a tu palabra. Ya he imaginado. He imaginado varias cosas. Lo que pasa es que son muchas áreas. Son muchas áreas. No es el foco en el paciente. El mecanismo que dice Leonor a mí me parece muy útil. Yo decía cuando dije eso que uno tiene que cuidar el desarrollo de su paranoia, ¿no? Y de que todos los jefes en general una tendencia que tenemos es a los pensamientos paranoicos. Y eso hay que estarlo matizando siempre. Pero igual es importante saber qué es lo peor que puede pasar y el hecho de la ruptura en las relaciones entre los integrantes de la Intendencia, que el funcionario no se sienta orgulloso de lo que hace, eso es uno de los peores escenarios. Cada conflicto demuestra una ruptura en las relaciones. Y la construcción de relaciones es clave. Si tú recorres el hospital... Primero, gremios combativos hay muchos. El gremio de la salud es un gremio especialmente combativo. Yo no creo que acá hayan blanditos y duros, pero gremios que pelean por sus derechos y que han desarrollado medidas de ocupación, de paro, eso todos los gremios lo hacen. Ahora, los integrantes del gremio son ciudadanos de la ciudad. Usan Montevideo, sus familiares usan Montevideo. Y eso es muy parecido a lo que pasa en el Maciel. Todos los funcionarios del hospital usan de alguna manera los servicios del hospital, a través de sus familiares, o amigos, o ellos mismos, lograr mostrar que si nosotros nos juntamos todos, lo que nunca quiere decir estar de acuerdo. Es decir, el gremio tiene su función y yo la respeto y creo que hay que respetarlo. Por eso, nosotros tenemos que defender como gestión al paciente, siempre, como dirección. Eso implica, han implicado enfrentamientos y algunos enfrentamientos muy duros entre la dirección y el gremio. Pero se ha salido dialogando y se ha salido en base a que el objetivo final o por lo que estamos luchando todos, nos compete. Ahora, el discurso muchas veces es falso. Porque si tú hablas de que el funcionario es importante y ibas y veías lo que eran los baños del hospital Maciel, los baños de funcionarios, vos te das cuenta que hay un doble discurso. Y en eso yo citaba lo que decía Disney, que decía que los objetos hablan más que las personas. Si tú ves que ibas a un baño, en el baño de los funcionarios que estaban en el subsuelo, un subsuelo que estaba lleno de camillas rotas y mesas rotas y todos los detritos que genera un hospital se acumulaban en los subsuelos y en los patios. Y tú ahí haces el discurso de que el funcionario es lo más importante, vas a perder siempre. No te cree nadie. No te cree nadie. Entonces, la coherencia, coherencia hasta las últimas consecuencias, que es también algo, soy consciente, fácil de decir, y muy difícil de hacer que seamos coherentes en los discursos, es clave y que seamos honestos en los discursos. Porque hay cosas que se pueden lograr hoy, pero hay cosas que yo no puedo prometer porque llevan años en lograrse. Pero tenemos que saber hacia dónde vamos y no mostrar que hoy te estoy diciendo una cosa y mañana hago otra. El gran tema de Adión ha sido durante muchos años los convenios colectivos que han firmado y lamentablemente la Intendencia no ha podido cumplirlos por determinados motivos. Y ahí es donde está el choque constante. Digo, es parte del choque. O parte del choque. Son varios. Ojo también con echar todas las culpas de nuestros problemas al otro. Sea el otro Adión, sea el Estado que me tiene que dar la plata, sea el Gobierno Nacional que no hace lo que yo pido. Es decir, yo en el escritorio ahí en la dirección tengo el retrato de Artigas que está en todos lados, la pintura de Artigas en la Ciudadela, y le escribimos alrededor una de las frases más importantes de él, nada debemos esperar sino de nosotros mismos, que llama a que en vez de estar llorando, pidiendo que otros... Los apoyos políticos no se regalan, se ganan, se conquistan. El dinero no se regala, se conquista. Es decir, los presupuestos nunca son justos, nunca expresan lo que vos te merecés. Los presupuestos es lo que vos lograste negociar. Así como yo digo que el sueldo de un funcionario nunca demuestra lo que ese funcionario vale ni lo que se merece ganar, sino lo que él logró negociar. Creo que es duro, pero es que es así. El presupuesto de un hospital muestra lo que ese hospital logró negociar con sus autoridades. Y la Intendencia tiene que regirse en base a lo mismo. Si nosotros logramos demostrar que lo que estamos haciendo es válido y dar resultados, vamos a tener apoyos. Si no, no. Vamos a hacer una pausa. Yo le agradezco al doctor Villar que en la puerta de entrada del hospital haya una escultura de bonantes, de un maragato. Eso ya habla bien de la dirección. Yo digo una cosa más. O sea, nosotros tenemos que mirar las ciudades del interior. Porque el montevideano envidia la limpieza que tienen las ciudades del interior y la relación humana que tienen las ciudades del interior. A eso tendríamos que ir. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Seguimos en la tele en vivo en el debate de esta boca.